Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, sabe que le hemos presentado diversas ocasiones, hemos hablado con mujeres valiosas que nos han hablado justamente de lo que hacen, que se les han dado ciertos reconocimientos. Hoy les comparto con mucho gusto que ya tenemos en la línea telefónica a Sirena Martínez. Ella es integrante de la colectiva juvenil Feministas del Desierto para que nos hable más sobre este colectivo. ¿Cómo estás, Sirena? Muy buenos días, bienvenida. Hola, Selena, buenos días. Pues, acerca de nuestra colectiva, está conformada específicamente por mujeres y adolescentes jóvenes. Y pues, esta colectiva nace a partir de una necesidad de encontrar un espacio seguro para hablar, especialmente los acosos que se viven en el medio artístico, que suelen frecuentar, pues, las mujeres más jóvenes y también en las escuelas. Cuando hablas de mujeres jóvenes, ¿en qué rango de edad se están basando? Pues, inicialmente la colectiva, pues, era de un grupo de amigas, específicamente de la preparatoria, entre 14 y 18 años, pero a lo largo del tiempo se han estado uniendo más mujeres, pues, un poco más grandes de hasta 22 años. Entonces, son puras jóvenes. Y me llama la atención, Sirena, algo que mencionabas hace un momento, que también tocan parte del tema del acoso que se vive dentro del mundo artístico. Muchas de las mujeres que integran este colectivo son artistas o pueden ser de cualquier rubro. No, bueno, en general, pues, pertenecemos a cualquier rubro. No es tanto que seamos artistas, sino que, por ejemplo, una de las integrantes que conformamos, pues, colectiva juvenil que mismo del desierto solían frecuentar mucho estos espacios, pero dejaron, tuvieron que dejar de hacerlo, pues, a partir de este tipo de acoso, que fue bastante grave en este momento. Claro, y siempre va a ser importante tener espacios donde las mujeres se sientan seguras de hablar de lo que les ha ocurrido. Sabemos que, lamentablemente, pues, el machismo ha estado demasiado impregnado en la sociedad y muchas veces las mujeres hasta sienten pena o sienten vergüenza de hablar de ciertas situaciones que han vivido, porque incluso hasta se sienten culpables, aunque no tengan culpa alguna. Por eso es importante estos espacios, como los que ustedes tienen en Colectiva Juvenil, Feministas del Desierto. Que te pregunto, Sirena, para las mujeres que nos estén escuchando en este momento y que quieran formar parte de este colectivo, ¿pueden hacerlo? Claro, claro que sí. Yo les envía, pues, acercarse a nosotras, participar en nuestras actividades y, pues, básicamente estar atentas a ellas en nuestras redes sociales. Ahí nosotras, pues, publicamos todo lo que hacemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta colectiva? El objetivo principal es generar un espacio seguro para todas las mujeres y adolescentes, pero, pues, a lo largo del tiempo nos hemos visto obligadas a tener estas otras problemáticas del machismo en general, ¿no? Como exigir justicia por los feminicidios o exigir justicia de violencia que se está midiendo en este momento, que son un poco más graves. Así que, pues, básicamente apoyamos a todas las mujeres que lo necesitan. Sirena, ¿ustedes tienen acercamiento con otros colectivos feministas? Sí, claro que sí. Usualmente colaboramos con María Verde Sonora. En todas las actividades que ya hacen, pues, hemos encontrado un espacio muy cómodo con ellas para trabajar, así que, pues, colaboramos mucho con ellas. Claro, y es importante, ¿no?, esta colaboración, porque justamente a veces vemos eventos donde se juntan muchísimos colectivos, como es la marcha, o como fue la marcha, más bien, del 8 de marzo. Pero vemos que hay diversos grupos y, pues, muchas de las personas que no pertenecemos necesariamente a un colectivo en específico, a veces surgen dudas, ¿no?, de por qué existen estas separaciones, pero es bueno saber que también existe la colaboración entre colectivos. Sí, claro, claro, pues, es que trabajos tan, pues, tan ardos como son la organización de una marcha, aunque no parezca, pues, si se requiere de mucha gente, entonces, pues, solamente estamos, como, buscando constantemente con que mujeres aliarnos para poder llegar a nuestros objetivos. ¿Cuáles son los principales objetivos que tiene Feministas del Desierto? Pues, crear un espacio seguro para las mujeres, pero, pues, a lo largo del tiempo nos hemos visto obligadas a adquirir este nuevo objetivo, que es el de la búsqueda de justicia por mujeres, que, aunque nosotras, pues, no somos abogadas expertas, sí encontramos muy importante levantar la voz por estas otras mujeres que no saben cómo hacerlo necesariamente. ¿Tienen algunas otras consignas o temas en los que también se involucran? Sí, pues, también nos interesa mucho el tema de la despenalización del aborto en Sonora, creemos que es muy necesario para, pues, avanzar un poco más en nuestros derechos. Creemos que es algo que ya se ha estado tardando y que ya es hora de tocar el tema en Sonora. En este sentido, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estos temas, ¿no?, que a veces son un tanto delicados o hay personas a las que no les gusta hablar de estos temas, como es la despenalización del aborto. Tengo entendido que la mayoría de las que están en este colectivo son menores de edad y, en ese sentido, estamos hablando de una nueva perspectiva de cómo ver el mundo, de cómo ver el hecho de ser mujer y de cómo ver también el tener derechos sobre el cuerpo de una misma desde una corta edad. Sí, claro, la verdad nos parece muy necesario eliminar este estigma que existe alrededor de este tema, ya que, pues, se ha estado como tratando tabú, ¿no?, pero realmente es algo que debería de ser más normalizado en nuestra sociedad, ya que, pues, hay muchos tratados internacionales que nos garantizan el aborto como un derecho y debería de ser asimismo, pues, en la ley, ¿no?, mexicana local, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha reconocido también como un derecho, así que, pues, nada más falta que el Congreso local, pues, se ponga las pilas. Las más jóvenes, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Todas están en la misma sintonía? Sí, claro que sí. La verdad, no existe ninguna controversia dentro de la colectiva. Entonces, tenemos muy claro lo que queremos y lo que buscamos. Claro, y finalmente, eso es importantísimo, como bien lo mencionas, Sirena, pues, hacer eco en las autoridades, sobre todo en el Poder Legislativo, que es, pues, a la parte del Poder del Estado que le toca hablar sobre este tema. Así es. Sirena, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? Bueno, pues, la verdad, sí. Los últimos días hemos estado viendo denuncias a un maestro del COVAX, el plantel de Guaymas, así que le queremos hacer un exhorto al director general del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora a que tome cartas en el asunto. Un maestro del plantel de Guaymas, ¿de quién se trata? Es el maestro Alejandro Esquer, que nos ha informado varias veces por varias fuentes que son abusadores de menores y que están constantemente exponiendo a las niñas después del plantel. Bueno, pues, esperemos que las autoridades del COVAX escuchen este tema, que se investigue. No podemos juzgar a una persona simplemente, ahora sí que sin pruebas, sin denuncias, pero sí es importante que se les dé seguimiento. Finalmente, como bien lo mencionas, Sirena, para esto son estos colectivos, para crear espacios seguros, para tener un apoyo de querer denunciar ciertos temas que a veces son delicados y que no todas las mujeres se animan a hacer. Así es. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti, que tengas un excelente día. ¡Gracias!